Una de las grandes líneas divisorias, por ejemplo, en lo político, va a estar en torno al referendo revocatorio. El referendo revocatorio tiene un nivel de aceptación muy alto, alrededor del 80% en nuestra última medición, que no es reciente, pero no creo que haya disminuido desde entonces. Y eso quiere decir que alguien va a tomar la bandera política del revocatorio y que alguien la tome, va a colocar a las fuerzas políticas de oposición de un lado o del otro. Los que están dispuestos a avanzar en esa estrategia y los que definitivamente se van a negar a ella y van a preferir esperar el 2024.